Porque la CONCACAF no permite que nadie esté en el terreno sin un seguro médico, sin estar afiliado a la TCS, sin haber realizado un examen médico previo al torneo. O sea, hay muchas cosas que otras ligas no lo hacen. La Liga Dominicana de Fútbol es la más joven, pero tiene requisitos, tiene requisitos internacionales, porque se rige a la CONCACAF y la CONCACAF a la FIFA, donde todos los equipos tienen obligatoriamente que estar constituidos ante la ley de la República Dominicana, obligatoriamente, pagar impuestos, obligatoriamente. ¿Por qué lo digo? Comencé con el tema de los seguros, para agradecer a la gestión del presidente, del director de Senasa, porque los equipos y las familias de estos muchachos van a tener seguro, y es un gasto menos para los equipos de fútbol. Y eso mismo tiene que pasar en otros deportes. Pero, fútbol. ¿Por qué fútbol se le permitió el año pasado, en medio de la vaina de la pandemia, jugar una temporada? Y no se permitió ningún torneo superior el año pasado. ¿Ustedes lo recuerdan? De baloncesto. Y el béisbol tuvo que hacer muchas maniobras para poder jugar béisbol aquí, el deporte rey del país. Eso es sencillo. Es que los deportes deben organizarse. Los equipos deben organizarse. Para generar la confianza de las autoridades de salud, de las autoridades gubernamentales, y todas las autoridades. Y se lo digo, porque a mí me da también un poquito de dolor, cuando tengo que hablar de uno de los deportes que más quiero, que más amo, es el baloncesto. Y cuando yo veo, por ejemplo, que en Santiago, guardando la distancia y todo, pero la presidencia de la República, a través de la vicepresidenta, valga la redundancia, hace un aporte de 36 millones, 32 millones, más todos los millones que la gente busca ahí. En la capital ya vimos que no solamente será todo el dinero que va a estar involucrado de parte de la presidencia, a través del ministro administrativo, José Paliza, ex senador de Puerto Plata, y ahora mano derecha del presidente de la República. No, es que ya incluso hay dinero adelantado. Pero fuera de esos dos, y la vega, que ellos como estructura, han creado una mancuerna muy fuerte, entre el empresariado y los dirigentes, que están unidos. Están unidos, y cuando uno dice una cosa, lo dicen todos, aunque en la cancha, todo el mundo quiere ganar. Nosotros no tenemos esa ventaja. Nosotros no la tenemos. Nosotros estamos solicitando primero una reunión, para que ustedes tengan una idea, una reunión para plantear, hablo del baloncesto local, el superior, una reunión para plantear la situación que tenemos, que cada año es la misma. Necesitamos dinero. Necesitamos dinero, y vemos que el gobierno lo está dando, lo está entregando a los eventos que se han ido realizando poco a poco. Diríamos que prácticamente no es una obligación del gobierno, porque no lo es, pero una reunión no la hemos podido tener todavía. Por las razones que sean, no nos hemos podido reunir con las autoridades. Pero ya se ha adelantado algo. Se ha adelantado algo. Y lo que se perfila, es que vamos a tener, cuando nos reciban, el apoyo que normalmente tenemos, de los que nos quejamos. O sea, nos estamos quejando de que nunca nos dan mucho, que siempre quedamos debiendo con problemas, y eso es más o menos lo que se espera que nos den. Malos somos nosotros si lo aceptamos. No hagamos nada. No hagamos nada. No vamos a quedar 20 años, 20 años más es lo mismo. Que perdimos dinero, que no, que fulano está bravo, que no pudimos traer un refuerzo bueno. En caso mío no es así. Pero hablo por el torneo en sentido general. Porque el empresario que está a cargo del equipo, es el que sufre, económicamente. Y estamos en medio de una pandemia, la gente no está en eso. Pero el gobierno nos puede ayudar. Nos puede ayudar. Porque lo está haciendo en diferentes ciudades. Lo está haciendo. Si no lo estuviese haciendo, no creo que debemos solicitarlo. Pero lo está haciendo. Y debemos tener la confianza en que a nosotros, cuando se nos reciba, se nos va a buscar la vuelta como es. Pero nosotros mismos, nosotros mismos, cuatro o cinco gente, que somos las que nos reunimos, tenemos que estar de acuerdo. porque si en mi casa va una gente a hablarme de un producto, que me está vendiendo este producto, y yo le digo que lo quiere comprar, y la mujer le dice que no. Y yo que sí, la mujer le dice que no. ¿Qué usted cree que va a hacer el del producto? Lo primero que va a pensar es que somos dos personas que no tienen comunicación. Tenemos que estar de acuerdo. Y donde tenemos que estar de acuerdo es lo que se debería recibir, lo que no. Porque no estamos recibiendo un dinero de un empresario privado. Lo estaríamos recibiendo, aunque no es una obligación, lo repito, del gobierno dominicano que está dando cuarto. Yo creo que el mensaje se entendió. Sin problemas, sin problemas. Yo creo que el mensaje se entendió. Porque San Francisco en algún momento tiene que dejar de ser la... ¿Cómo es? Una frase. La chu. Queremos jugadores buenos. Queremos cambiar la cara al torneo. Queremos traer gente, que la gente vaya a verlo a capacidad. No que me digan a mí, porque esa es otra vaina. Esa es otra vaina. San Martín se llenó. San Martín se llena con... ¿Con qué se llena San Martín? 700 gente. 700 gente. Y ustedes me están hablando a mí. Estamos bien, porque la gente... Una sola puerta para entrar y para salir. Eso no es correcto. Eso no es correcto, esa vaina. Que un evento profesional tenga que jugarse con una sola puerta, regozo que sea en un ligo ahí, en un deporte que se da muchísimos pecosones. ¿Para dónde voy a coger yo si voy con mi familia ahí? Que me den un golpe. ¿Por qué no voy a poder salir? No, 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 eso... Lo que pasa es que nos conformamos con eso, porque la mente está ahí, ahí abajo. La intención debe ser volver al gran pabellón bajo techo, más cómodo, grande, y arriesgarnos con un buen evento, a que la gente asista, que tenga parqueo, que tenga luces, que no interrumpamos aquí la ciudad con los tapones cuando hay juego, que no molestemos al centro médico que está ahí con enfermo, cuando está lo canatazo y la vaina, esa debe ser la intención. Como dirigente deportivo, no conformarnos con 700 gente, y no se llena todos los días tampoco. Vamos a salir a trabajar, vamos a buscar a los jóvenes, pero para eso se necesita dinero para traer tres locos que rompan los aros ahí. Dólares se necesita. Porque que me den 500 mil pesos y que yo gaste 300 mil, eso es un palo, para eso no hay que ser administrador. Eso lo hace hasta el parqueador de, un parqueador de amigos míos que está ahí en la Inver, que no sabe letras. Resuelve con él, porque le va a sobrar. Pero no es así. Pues tiene que haber más ayuda, tiene que haber más ayuda, tiene que haber más ayuda. No es venir con la fiebre de que los jugadores necesitan jugar. Ojo, ¿y quién paga a los jugadores? Los jugadores necesitan jugar, pero si tú no les pagas, te desacreditan. Ellos no juegan de barde. Ellos no van a jugar de barde. Hay que comprar de tenis, medicina, hay que comprar de todo. La gente que más necesita vaina con el torneo son los jugadores. Tienen problemas de qué sé yo qué, tienen manutención pendiente, tienen de todo. Todo te lo sacan ahí, entonces necesitamos dinero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!